Estimados amigos, sean bienvenidos al primer sitio chileno en internet que aborda el tema de la música militar. Somos un espacio que paulatinamente ha ido creciendo gracias a sus aportes, comentarios y visitas. Por tal razón es un verdadero agrado el estar comprometidos con la labor de difundir este arte y su historia en nuestro país. No somos la excepción en la lista de naciones donde la música militar ha tenido trascendental importancia en su historia y numerosas actividades actualmente giran en torno de este marco. Las bandas militares chilenas son parte importante de nuestro acervo musical, por ello a todos quienes deseen conocer o recordar les invitamos cordialmente a recorrer este sitio. El sitio del equipo Bandas Militares de Chile. El sitio del equipo Bandas Militares de Chile